En Celaya nací allá al río, cerca del alto, y estuve allí un año, y después vino mi madre aquí, y mi padre, y se fue mi madre a criado, porque no había que comer. Estuve cuatro años en Barcelona, mi madre, de mí, y hasta los seis años, ya sabes, por una vara, fue mi padre a buscar una casa de mi abuela, que estaba yo en la gloria. Yo nací el 28 de julio de 1936 en Santoña. Pocos días después de iniciarse la guerra civil en España, mi padre era militar en la artillería de Santoña, que había un cuartel, pero claro, en Santoña estuve solamente los años primeros de la vida, porque una vez terminada la guerra y demás, mi padre fue destinado a Vitoria. Nací en una clínica de beneficencia que se llamaba maternidad, que estaba en general de Ávila, ahora ya no está, pero era porque mi madre iba al hospital a dar a luz, inmediatamente donde vivían, a la calle El Sol, ahí es donde yo he abierto por primera vez los ojos, yo creo, y hemos vivido muchísimos años, y en esa casa mucha historia, toda la familia y eso. Me acuerdo de ir a la escuela, de lo poco que teníamos, y también me acuerdo de las maestras, que íbamos sesenta y tantos críos, y había una maestra solamente, íbamos por secciones. Teníamos una enciclopedia que venía el compendio de todas las materias, y luego la pizarra, porque entonces no existía, bueno, el lápiz sí, pero el bolígrafo y eso no. A los 13 años ya tuve que salir de la escuela, ir a trabajar a un taller, y ganaba dos pesetas, dos pesetas al día. Hacíamos ratoneras, ratoneras y perchas. Yo tenía que ir a buscar verde, con la burra y los cenachos, al tener que hacer esto, pues yo no podía ir al colegio. Mi padre se fue a trabajar, a la fábrica de Hinojedo, pero tenía vacas. Yo heredé, pues lo den también. Yo estaba con vacas y estaba en la fábrica, entré de 16 años, ganando seis pesetas al día, a unos diez kilómetros de aquí, andando. Si llovía, te mojabas. Cuando tenía que cuidar el ganado, y no podía ir a la escuela, ella me daba, le decía, bueno, ¿qué lesión me toca hoy? Porque, mire, tengo que ir con las vacas, ahí no hay más quien vaya que yo. Y una vez, me dijo, mira que preparé para que dijeran los niños unas poesías, pero para ti no te preparé ninguna, porque ya tienes tú bastante que hacer. Dije yo, bueno, pues si quieres, le recito una que acabo de aprender. Y no tuve más que hacer, que decirle, el ama de Gabriel y Galán, echó manos a la cabeza, dice, muchacha, muchacha, pero es posible, pero no me digas. Bueno, estaba con las vacas, las vacas estaban pasiendo tranquilamente, y yo pues estaba dándole al majín y al libro. A los 14 años estaba cosiendo. Primero fui a una modista, y luego a una sastrería. Y luego ya me coloqué en casa ya para hacerlo yo, por mi cuenta, los pantalones que hacíamos, cosía para afuera. Luego vine aquí y cosí para toda la gente de los pueblos, para hacer los pantalones de Mahón. Nos gustaba mucho ser enfermeras, porque en el hospital en el que estuvimos había cantidad de enfermos, y eran más bien heridos los que iban. Y llegaba un momento que ya te acostumbrabas a ver los heridos, fíjate. Porque, claro, venían de la guerra, y me acuerdo aquel primer soldado que vi, Dios mío, que no tenía piel en toda la espalda, toda roja. Aprendí a la fuerza de trabajar, ¿sabes? Y me gustaba a mí ser enfermera. Me gustaba mucho. Y sobre todo los niños. Y claro, veías cada cosa. Yo conozco a mi padre con nueve años, pero es que yo no conozco a un señor normal. Yo conozco a un señor de 40 kilos, un metro ochenta, un metro setenta y cinco, sin un ojo. Pero es que además de no tener el ojo, se lo habían cosido así de aquella manera, en la cárcel. Yo después también me fui a Estados Unidos a trabajar allí, pero también con ganas. Pedían gente para trabajar allí, te apuntabas, te salía un patrón, y ahí iba derecho aquel patrón. Cogías el avión y él salía a cogetar al aeropuerto, y ya te llevaba al rancho donde te hubieras ganado. Las condiciones malas eran. Había que trabajar mucho y dormíamos en caravanas, en unas caravanas que hay redondas, que salen en los vaqueros algunas veces. Allá me fui allí, viví diecisiete años. Me dediqué a tener hijos, a vivir en casa allí. Pero las cosas se pusieron feas en Uruguay. Entonces, yo no era una inmigrante, yo era la compañera de un emigrante. Yo no había ido para emigrar, para irme de España. Era, me iba porque él estaba allí. Me marché para allá, para Francia. Sin saber francés, sin conocer nada, sin hablar nada. Allí los oías hablar y decías, ¿qué dirán? Y yo hablaba también a mi manera y les decía lo que me parecía a mí, porque no me entendían, no sabíamos nada. Y bueno, pues ahí estuve bien, bien dentro de lo que cabe. Llegué aquí y no sabía muy bien español, claro. Lo que aprendes allí, en clases, no te sirve nada en la vida normal luego. Mis, sus padres no me ayudaron nada, nada, ni a hacer las compras. Yo el primer día tenía que salir a hacer compras. Defiéndete como puedes. Para mí no ha sido difícil. Yo les he dado el pecho, yo no ha sido difícil. Hombre, lo que pasa es que no tenías un descanso. Pero tampoco, no sé, es que tú hacías y no echas en falta nada. Yo tenía un marido que, la verdad, que me ayudaba mucho. Lo mismo con los hijos, que en la cocina, que me ayudaba mucho. Pero claro, yo era la que más tenía que tirar. Yo a mis hijos les he dado de comer lo mejor que he podido, lo mejor. Y luego, pues, siempre me gustaba llevarlos bien, porque les hacíamos la ropa. Entre mi madre, mi madre eso y yo, pues las hacíamos, porque estábamos hasta las tantas. Y luego, pues, oye, pues porque estudiaran. Y por eso, para ellos lo mejor, hija. Ellos ya han sido otra cosa distinta. Yo les cuento esto y no deben de creérselo. Porque parece imposible que... Pues tú imagínate que aquí, yo tenía una conocida que me decía que iban por la calle y por un troncho se pegaban. A ver quién le cogía. Casi todos en casa. Algunos no hacían en el hospital, pero casi todos en casa. Tiene una... Vino una... Tomadona que era muy buena, muy buena mujer. Y me atendió muy bien. Pues mira... Donde casan, donde mejor. Se haría rezar el rosario entero, porque estarían tan contentas. Pues bueno, y además entonces nos explicaba que es que esos eran los buenos. Como si fuera una película. Este caso de cuando yo era una niña pequeña. Y yo lo venía contando a casa también. Pero mi madre y mi padre me decían, no les hagas caso. No les hagas caso. Que eso no es así. Y bueno, pues... No les hacía caso. Se me olvidaba. Por eso lo he tenido que sacar luego de la memoria. Pero fíjate, fijaros qué labor hacían las monjas y en los colegios. Se empezaron a hacer las danzas. Y las danzas pues eran un baile de transmiera. Que se bailaba muy bien. Ni me acuerdo que era de ajo. Venía de ajo la cosa. Y fíjate cómo sería que salían... No había chicas entonces. Media docena de chicas de ajo y otras media de galizano. Y en el campo de... En el campo, ahí en la carretera. Y allí venían los tambores y el pitero y allí ensayaban. Un viaje que duró 27 meses. Y el viaje no era ni turístico ni era intelectual. Era un viaje para entrar en contacto con otras culturas, otros pueblos, otros sistemas de vida. Las viguetas de madera que era de las casas, esas volaban por encima de la bahía, ardiendo. Fue un incendio devastador. Devastador. Y la explosión del Machichaco, otro desastre. La explosión del Machichaco, llegaban a saltar una pierna o un brazo por la ventana. Fue impresionante. Cuando murió Paco de Lucía, sacaron la misma foto mía en el mundo, en el país, en la razón. En todos los diarios de Madrid, la misma. ¿Por qué? Porque era muy significativa la foto, la gran complicidad que hubo entre ellos en un momento dado. Un expediente, otro expediente, que la gente no cobra, que tal. Al final se nos echaron las narices a los sindicatos y dijeron, señores, vamos a hacer una asamblea y decidimos qué hacemos. Nos encerramos, pues nos encerramos. De los dos mil y pico que éramos, nos encerraron 1.800. Nosotros no quisieron participar y nos encerraron. Pero se equivocaron, porque creían que si no se encerraban, iban a cobrar. Y cuando el juez dijo, la fábrica está cerrada, está cerrada. Y ustedes están adentro, pero no van a cobrar. Estuvimos el tiempo, los 48 días estuvimos encerrados sin cobrar. Pues yo le escribí a él y le dije, me escribes a esta, eso, con esta dirección, a la maestra. Y la maestra ya veía la letra, ya sabía que era, pues lo dije yo. Era la única que lo sabía. Y la guardaban, la cogía, la guardaba y me la daba cuando podía. Allí vivían dos vecinos que eran excombatientes de la guerra. Uno del bando ganador y el otro del perdedor. Y eran íntimos amigos. Y le llevaba una teja al viento a uno de ellos y la subían entre los dos. A ver si me entiendes. Es que trabajaban mucho juntos. Y aquellos hablaban, pero siempre que estaban solos. De los pantalones que dejaban mis hermanos, hacía pantalones para los niños pobres y no los repartíamos. Y además hacíamos, hacían teatro, porque yo era la presidenta y yo no hacía teatro ni mucho menos. Me hablaste que sí. Y después con el dinero que sacábamos, comprábamos lana para hacer jerseys y chaquetas a los niños. Yo sentada allí mirando, digo, oye, ¿por qué yo no voy a aprender? Digo, me dejan las más blandas, las más tiernas. Y así aprendí. Y estos, en un cajón, mientras que yo ordeñaba. Que ayer ya no existe. Que mañana tampoco existe. Mañana todavía no me diga. Oye, entonces yo el consejo que doy es que se viva. Que se aproveche cada minuto. Que se haga lo que guste, sobre todo. Cambió mucho la vida, de mi época a la de mis hijos, totalmente. Tengo todavía gama de luchar. ¿Qué hago? Pintar. Es lo que quise hacer. No lo pude. La vida es un sueño y que es muy bonito vivir. Y acostumbrarse con las cosas del día a día. Es lo mejor. Y luego, de vez en cuando, irte a Madrid. La vida es un sueño y que es un sueño y que es un sueño. Tengo un sueño y que es un sueño. Gracias.